Ha pasado cerca de un año desde que la noticia de la muerte de Mac Miller se dio a conocer, y sin duda una de las personas que más se vieron afectadas por este lamentable suceso fue Ariana Grande, quien en una reciente entrevista con Vogue reveló cómo fue este momento para ella. Por eso hoy te presentamos, Ariana Grande revela cómo le afectó la partida de Mac Miller. No es un secreto para el mundo a lo que se enfrentó Ariana Grande en los últimos años, el trágico atentado de Manchester, la muerte de su ex Mac Miller, un compromiso fugaz con Pete Davidson y dos exitosos discos lanzados con solo seis meses de diferencia. Así, mientras el público ha observado con curiosidad y una preocupación la vida de la estrella, Ariana ha sido capaz de abrir su corazón para las páginas de Vogue. Ariana Grande se convirtió en la portada de agosto de Vogue, y reveló que la muerte de Mac Miller tuvo un impacto muy grande en su vida, pues a pesar de la lamentable noticia, su carrera musical comenzó una de las etapas más exitosas. La creación de su álbum Thank You Next, sin embargo, no recuerda del todo cómo sucedió, debido a que se encontraba ebria y triste la mayor parte del tiempo, tratando de dejar atrás lo que acababa de ocurrir. Ariana explicó que el dolor por la muerte de Mac ha sido consumidor. Ha sido consumidor. Nuestra relación nunca fue perfecta, era la mejor persona de todos los tiempos, y no merecía los demonios que tenía. Fui el pegamento durante tanto tiempo, y me encontré volviéndome cada vez menos pegajosa. Las piezas empezaron a flotar, confesó Grande. Después de su ruptura con Mac Miller, las amigas de Ariana Grande la trasladaron de Los Ángeles a Nueva York, y es en esa ciudad donde la cantante conoce a Pete Davidson. Fue una distracción increíble. Fue una relación frívola, divertida, demencial y muy poco realista. Lo amaba, pero no lo conocía. Contó la intérprete de Seven Rings. No cabe duda que la vida de Ariana Grande ha sufrido una montaña rusa de emociones. Pero tú, ¿qué opinas de que Ariana diga que Pete fue una distracción? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.